hola muy buenas mi nombre es samuel solís y voy a contaros por qué creo que drupal commerce mola si eres desarrollador en primer lugar me presento un poquito yo soy desarrollador drupal desde hace más de 8 años miembro de la asociación española de drupal desde hace más de 6 y actual secretario también y bueno trabajo gestionando posiblemente el mayor ecommerce hecho en drupal en españa actualmente también son entusiasta del software libre y en general del desarrollo y quería contaros porque yo creo que drupal mola si eres desarrollador que drupal comer mola si es desarrollador y el primer punto porque creo que drupal 8 mola en general es decir se ha reconstruido desde cero hace muy poco y desde el punto de vista se ha hecho muy bien porque se han cogido las cosas mejores de drupal y aquellas que no eran tan buenas se han buscado soluciones muy buenas utilizando las mejores herramientas que se han encontrado en el mercado utilizamos componentes de symphony utilizamos componentes de otro framework utilizamos una gestión de dependencias como composer que nos permite integrarnos con diferentes cosas de una forma mucho más sencilla en general me parece una arquitectura moderna que sigue los estándares modernos entonces y que encima mantiene la parte más chula desde mi punto de vista de drupal y es que si algo es sencillo ya si una arquitectura sencilla de montar porque es fácil porque no tiene mucha enjundia sigues pudiendo usar pues la parte de cms no sigues pudiendo definir ese tipo de contenido con el ratón y quitándote la parte más tediosa del desarrollo que es crear estructura de datos simples para mostrar noticias y cosas así todo eso te lo quitas y te centras en desarrollar lo importante no lo core lo que realmente es complejo no lo que hace que la parte de framework tenga sentido otra de las cosas que me gustan mucho de drupal es que se ha creado con una arquitectura api first es decir está pensado para que por defecto de forma muy sencilla todo su contenido sea expuesto en una api restful además tiene módulos como jason api en el que te expone el contenido prácticamente auto de box todo el contenido siguiendo una estructura de jason todo el contenido me refiero a todas las entidades siguiendo esa especificación a la especificación en jason api bueno en general todo está pensado para que funcione tanto escupiendo html como escupiendo jason xml o en general pues cualquier otro sistema no login en core mediante mediante basic auth o auth2 o auth1.0 bueno en general pues es toda una arquitectura relacionada con esta metodología que para mí es tan necesaria en el mundo en el que corremos ahora mismo que es tan ubicua con tantos dispositivos y tantas integraciones entre sistemas otra de las cosas que me parecen geniales de drupal 8 y por lo tanto de drupal commerce es que la gestión de caché que hace a mí me parece mágica es decir se ha estructurado muy bien el sistema de caché con unos niveles de personalización muy buenos y haciendo que la gestión de los borrados que al final es lo más complicado no en esto se haga de una forma prácticamente automática cuando tú estás desarrollando render arrays que se llama no es decir un conjunto de información estructurada lista para ser pintada o expuesta en jason bueno pues se le mete una serie de tag de caché que cuando esos tags varían se borrará es invalidar la caché también se le pueden meter cachés por tiempo se pueden meter en fin una gestión de caché fácil 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 de seguir fácil de seguir a nivel de código es decir de utilizar la api que te da caché y además extremadamente potente que funciona muy bien que no tienes que hacer nada ni ningún tipo de de configuración extraña para mí es prácticamente magia y luego por último no por no por último casi por último otras cosas que me gustan mucho de drupal 8 y de drupal commerce también general es una suite que está pensado para ser profesional es decir todo está pensado para que el código tenga diferentes entornos para que la configuración entre entornos se funcione bien para que puedas tener una configuración de desarrollo y una configuración de producción en general todas las herramientas que te da un framework normal un framework puro pues lo tiene drupal a pesar de ser un cms es decir si tú gestionas algo con el ratón y te creas un tipo de configuración como un listado de componentes que lo puedes hacer con el ratón está pensado para que eso se exporte a código sea versionable si utiliza git lo puedas desplegar puedas hacer una vuelta atrás puedas bueno en general todo lo que puedas hacer con un framework lo puedes hacer con drupal puesto que tiene un framework por debajo y además con la facilidad de ser un cms no de tener una parte de user interface muy potente y todo pensado para trabajar en grandes sites para de forma muy profesional no grandes entornos y entornos complejos y por último y ni muchísimo menos menos importante creo importante recalcar la comunidad de drupal como conjunto de desarrolladores porque es muy buena está llena de gente muy buena y dispuesta a ayudarte si necesitas cualquier cualquier ayuda estás atrancado o no sabes muy bien qué camino coger ante una solución compleja siempre vas a tener a una persona que ha pasado por ahí y te eche una mano y te aporte su experiencia si nos quieres encontrar pues drupal chat o irc simplemente busca asociación española de drupal en google y encontrarás contactos importantes para que te echen una mano con tu comienzo con drupal o drupal commerce bueno eso es todo muchísimas gracias y si queréis seguir aprendiendo cosas de drupal sólo tenéis que seguir este enlace